Este es el sincero homenaje Para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida Aquellos que laburan más de 16 horas todos los días De parte de todos los chicos de Amar Azul ¡Cumbia vieja! Para vos, Fernandela La tuta se quiere, eh Y mucho, eh ¡Vamos! Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Su lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mil desejaños No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tenés que afrontarlo ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! La gente comenta Por eso en el barrio vos el mejor ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! Tu ganaste la vida Tu vagos te dicen que sos el mejor ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Todo el mundo haciendo palmas arriba ¡Bumnia! ¡Bumbia! ¡Y como dice! ¡Hey! Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mil desengaños No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta por eso en el barrio Uno es el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Este es el sincero homenaje Para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida Aquellos que laburan más de 16 horas todos los días De parte de todos los chicos de Amar Azul Cumbia Vieja Cumbia Vieja Y un chico de barrio Y un chico de barrio pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Su lucha fue grande a través de los años No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta La gente comenta Por eso en el barrio vos sos el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Todo el mundo haciendo palmas arriba Y como dice Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mil desengaños No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tienes que afrontarlo